Señores, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Mire, bendito Dios, es viernes y es noticia. Pero antes de que vayamos a descansar, le voy a platicar lo que ha ocurrido en las últimas horas y que incluso sigue ocurriendo ahora mismo. Mire, la historia de un joven que quedó grabado en las cámaras de videovigilancia en la zona de San Lucas el Grande. ¿Sabe por qué? Huye desesperado de unos sujetos que los persiguen en una camioneta para secuestrarlo, para privarlo de la libertad. Vaya, que es una situación en una zona que es complicada de por sí. Caliente, como el argot policíaco se le llama. Le voy a platicar esta historia, también la historia que se teje en torno al asesinato y los detenidos como responsables del crimen en contra del activista Cecilia Monzón. Hay una carta que está circulando en redes sociales de la mamá de Santiago N., quien fue ese asistente de Javier López Zavala y quien presuntamente es el culpable, el actor intelectual de este crimen. Afirma que su hijo fue engañado por quien en su momento fuera su jefe y la camioneta en la que huyeron los presuntos sicarios se la pidió a base de engaños. Así está la cosa. Y donde avanza la reconstrucción, esta es una buena, esta es San Pablo, los ocho y me abogán. Se acuerda que hace ocho meses se trató una toma clandestina que destruyó varias casas y además arrebató vida de pobladores. Bueno, avanza a buen ritmo y le voy a dar los detalles. Por cierto, el presidente habló otra vez de los presidenciales y ya subió una masa, Tatiana Cloutier, que antes ya lo había mencionado. Pero dijo que de las ocho horas que trabajan tienen tres para pelear el diente. Eso dijo el presidente. Tres horas para que peleen el diente y pues bueno, ganen afectos. Se lo voy a platicar entero, completo, todo lo que ha ocurrido y que sigue ocurriendo y que sin duda en este viernes no podemos irnos sin saberlo. Cuídense mucho y que todo vaya bien. ¡Gracias! ¡Gracias!